Dentro del marco de lo que es la dirección estratégica, nosotros vamos a explicar cómo utilizamos los principios de dirección estratégica dentro de lo que es la gestión del Ministerio. A lo largo del proceso de dirección estratégica vamos a ir explicando qué proyectos han presentado una mayor dificultad que otros. Vamos a tratar de plantear cuáles son las dificultades a futuro que se vienen, cuáles son las dificultades de poder implementar en algunos ámbitos de gobierno que por ahí tienen distintos niveles de madurez. Y al final vamos a plantear un conjunto de incógnitas que seguramente el resto de los profesionales de la exposición van a ir respondiendo a lo largo de la jornada. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos o líneas de trabajo que se han estado impulsando desde la provincia? En general, la provincia a partir del Ministerio de Finanzas lo que impulsa es la simplificación administrativa de los trámites, hacerle la vida más fácil al ciudadano. Lo que nosotros buscamos es que el ciudadano tenga que venir la menor cantidad de veces a las reparticiones del Estado, que cada vez que venga resuelva su problema en el contacto que tuvo y que no tenga dificultad para poder seguir haciendo su vida de ciudadano y que no sea un impedimento el rol del Estado para que eso pueda suceder. Dentro de eso, trabajamos con herramientas de tecnología que van apoyando todo lo que es la gestión de procesos y se va informatizando para crear esta cuestión de activos digitales, que son los que después van dando fuerza a toda la vida digital dentro del gobierno. ¿Y hacia futuro qué otros proyectos se están planteando? En términos de proyectos, nosotros tenemos grandes expectativas con lo que va a ser el proyecto del registro civil que actualmente estamos implementando. La expectativa en ese proyecto no va por la complejidad tecnológica, sino por la complejidad de la dispersión geográfica. Tratamos de llegar a todos los ámbitos del registro civil. El proyecto que estamos trabajando también tiene que ver con lo que es la modernización de los servicios como ya se hizo con verificación del automotor, como ya se hizo con turnero provincial para poder darle participación al ciudadano y que le dé una previsibilidad en lo que tiene que ver con el trámite de la gestión. ¡Gracias!